Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy aquí, gracias. Sé que has tenido un día malo. Sé que te gustaría cambiar muchas cosas de tu vida. Sé que muchas veces llegas a tu casa con la sensación de que no eres nadie. Sé que no eres importante para nadie. Pero yo estoy aquí para decirte que eres muy, muy valioso. Eres muy valioso. Aunque a veces no lo creas, aunque a veces no lo sientas así. Eres increíblemente valioso. Todos tenemos días malos. Todos a veces nos sentimos como que no encajamos en algún lugar. Quizá, si sientes que no encajas en ese lugar, es el momento de que salgas de la monotonía, de tu zona de confort y emprendas tu nuevo camino. A veces sientes que toda la vida, a ver cómo decirlo, sientes que tienes un destino, que estás hecho para hacer algo. Pero quizás un día, todo lo que algún día fueron prioridades, dejen de serlo y de repente tengas otro tipo de prioridades. La vida son ciclos y hay que ser feliz y buscar tu equilibrio. Tienes que buscar tu equilibrio. Un equilibrio que te haga sentir bien. Una vida que dentro de unos años mires hacia atrás y sea la vida que tú siempre has querido vivir. Y sinceramente, siempre pensamos que tenemos tiempo. El ser humano piensa que tiene tiempo de sobra. Pero no es así. Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. Así que, si estás pensando en hacer algo y piensas que tienes todo el tiempo del mundo, no es así. Los sueños no se consiguen soñando. Se consiguen trabajando. Trabajando en esos sueños. Dedicándoles todos los días un poquito. Y como te he dicho antes, no pasa absolutamente nada. Si un día todos esos sueños, algo que tú pensabas que era tu motivación, deja de motivarte y decide seguir otro camino. Otro camino que te hace feliz. No, el camino fácil. Entonces, adelante. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. No tenemos que acostumbrarnos con algo. Porque sí. Pasa lo mismo con las parejas. No tengo por qué estar con alguien. Por el simple hecho de que lleve mucho tiempo con esa persona. A lo mejor, no es culpa tuya o culpa de la otra persona que dejes de sentir ciertos sentimientos. No es culpa de nadie. Crea ese amor propio. Y date cuenta de lo que necesitas. De qué necesitas para ser feliz. Toda esa angustia que tienes. Quítala. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Tienes que valorarte. Valorarte para tener ese amor propio. Tienes que mirarte al espejo. Y aceptar que hay ciertas cosas que no te gustan pero que aún así eres tú. Y que no hay nadie como tú. No intentes ser una persona superficial para gustar a otros. Porque si a alguien gustas por lo superficial, te dejará por lo mismo. Tienes que mostrarte tú misma. Tú mismo. Porque así es como te van a querer. Siendo tú mismo. Muchas personas te amarán. Por ser tú mismo. Y otras personas te odiarán. Pero es la vida. Así que esas inseguridades te las quito. En cuanto a tu destino, ¿qué quieres hacer? Tienes mil cosas rondando la cabeza. Y no lo tienes claro. Es completamente normal. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Podemos coger una libretita. Un cuaderno. Una hoja blanca o lo que sea. Y apuntar tus prioridades. Y apuntar tus prioridades. Para llegar. Para llegar a cierto... A cierto... A lo que quieras llegar. Vamos a ver. Eh... Quiero aprender inglés. Quiero... No sé. Quiero trabajar de esto. Quiero hacer lo otro. Quiero estudiar. Hazte una lista de prioridades. Siempre. Porque siempre vas a tener mil ideas rondándote la cabeza. A ver. Te voy a ayudar un poco. ¿Vale? Piensa primero. A ver. Vale. En el número uno pondrías esa. Vale. ¿Qué más tienes en la cabecita? Ah. Eso está muy bien. Sí. Claro. Para llegar hasta ahí. Tienes que priorizar. Porque... Claro. Si luego quieres hacer tantas cosas... Nunca vas a hacer nada. Sí. Eso me parece perfecto. Sí. Empezar por ahí. No, no me parece mal. No, no me parece mal. No, no me parece mal la idea, la verdad. Vale. Pues es perfecto. Pues... Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que priorizar. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que priorizar. Okay. No debes conformarte. Con nadie. A ver. ¿Cómo explicártelo? No debes conformarte con el primer... La primera persona que pasa. Aunque no te convenza lo suficiente por... Por el hecho de... De estar con alguien... La necesidad de estar con alguien. No debes conformarte. Y decir, bueno, no me hace tan feliz como me gustaría, pero estoy acompañada de alguien. No es así, debes valorarte porque eres una persona muy grandiosa. Puedes hacer grandes cosas, así que esa manera de menospreciarte a veces. Esto la tienes bien agarrada ahí. Valorarte. No pasa absolutamente nada porque llores. Muchas veces necesitamos llorar, desahogarnos, quedar con algún amigo, lo que necesites. Pero siempre recuerda que al final del día siempre te tienes a ti mismo tú. Nunca te vas a fallar. Por eso debes valorarte. Crear ese amor propio. Porque si no te quieres a ti, tampoco vas a poder querer a otras personas. Y aunque te parezca una tontería, no es ninguna tontería. Cuando te quieres a ti mismo, sabes lo importante que eres, sabes lo que vales. Ese amor propio que te construyes, dices, no hay nadie como yo. Con lo cual, cuando tienes pareja o quieres a otras personas, no sientes inseguridades, celos, o sea, nada. Porque te quieres y sabes que no hay nada mejor que tú. Y los celos en las parejas, yo creo que en parte son por la inseguridad de las personas. Porque no tienen suficiente amor propio. Cuando de verdad te quieres, sabes que esa persona va a estar contigo. Pueden aparecer mil por su camino, pero esa persona te va a elegir a ti. Además que los celos solo son una paranoia de tu cabeza. Por eso métete a fuego en la cabeza que tienes que valorarte. Eres increíble. Y podemos quedar cuando tú quieras para charlar un poco más. Espero que hayamos quitado ese malestar que tú tenías, esas inseguridades. Que sepas que me tienes aquí para todo lo que necesites. Que eres maravilloso y grandioso. Y cuando te mires al espejo, sentas orgullo de la persona que eres. Me alegra verte. Gracias por ver el vídeo. Chao.